Distancia nuevamente, va ahora Puebla con el centro al medio, se le escapa la pelota, Camila, gol, 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 gol de Villa Salay, gol de la Villa. Apareció Carbonell para tomar el rebote de Camino que no se equivoca nunca, pero en alguna se tiene que equivocar, dice la Villa, y lo paga Carol Boyce, se le escapa la pelota al arquero y aparece para tomar el rebote, el número 11, y pone en 8 minutos. Y Carbonell encontró la pelota que todo jugador de Villa Salay soñó toda la semana, todos estos 15 días, con encontrar, con arco vacío, y por ahora dejar la Villa en primera. Molina, 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 gol, 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 gol de Villa Salay. Molina, 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 para ponerla pegadito al poste derecho de Camino que nada pudo hacer, y en un baldazo de agua fría, en apenas 2 minutos, la Villa, la Villa se pone 2 a 0 en el partido. Gol, gol para Arguello, gol para Arguello, va cuando Bustos para Gordillo, va Gordillo con el centro al área, ha pasado la buca, Rodríguez de cabeza gana bien, para Arguello. Gol, 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 Dolores, Adrián Arguello, el goleador, el goleador que siempre está, siempre, siempre está el goleador, Adrián Arguello después de que la bajara Rodríguez de cabeza, con una pirueta, con una pirueta de Arguello pone el 1-2 ahora y le da emoción, le da aún más emoción. Las parejitas en el área, viene el centro pasado, el segundo poste muy solo, Carbonell, Camino, gol, 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 de Villa Salay, Adrián Carbonell, de cabeza muy solo en el segundo poste, lo agarró como venía, con el botín izquierdo, la quiso parar el portero, Camino no pudo hacerlo, y de esa manera, casi en un autogol, termina introduciendo la pelota en su propio Fabián Ruiz, que hoy, siendo el entrenador de Villa Salay, lo termina devolviendo a la primera A de la Liga Cordobesa. Se viene Dubó, Dubó, le pegó el arco, Camino, gol, 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 azo de la Villa, golazo de la Villa, el poli, el poli, el poli, el poli, Dubó, la colgó del ángulo, voló, Caminos, que la tocó, pero esa pelota ya tenía destina de gol, y la Villa, y la Villa que es de primera, la Villa que es de primera en 45 minutos. Final del encuentro, Villa Salay campeón, Villa Salay campeón, jugará la próxima temporada, en la máxima categoría del fútbol cordobés, Villa Salay, es el nuevo campeón de la primera B de la Liga Cordobesa, ha vencido por 4 a 1 en la final a All Boys, en un partido que tuvo de todo, todos los jugadores, algunos dirigentes de All Boys van sobre el árbitro, Galarza de actuación, bueno, un poco cuestionable, por el lado de la Villa es todo algarabía, hay que decir algo, lo de Galarza no ha sido bueno, pero lo de la Villa ha sido muy bueno.